No. ¿Cómo es de vosotros? ¿Fa frío o caliente? El clima es caliente ahora. El día de hoy, caliente. Caliente. Bastante caliente. Muy bueno, muy bueno. ¿De qué ciudad? ¿Cudad 6? Mi edad. ¿Cudad? Ciudad. ¿La ciudad? Sí. Salcedo. ¿Cudad? Salcedo es una ciudad en mi país. Mi ciudad es bastante pequeña. No hay mucha gente aquí. ¿Cudad? Yo soy de Ucrania. Centro de Ucrania. Ciudad de Crivo Iroque. ¿Crivo? ¿Crivo? Crivo Iroque. ¿Crivo Iroque? Más o menos. Ok, ok. ¿Qué me recomiendas de mirar en el tu país en Ecuador? Si yo vuelvo... sí, andar en Ecuador. ¿Vas a viajar? ¿Tienes a viajar? ¿Tienes a viajar en mi país? No hay una edad. Gracias.